En la zona conocida como el Canal de Santa Bárbara, en el municipio de Ixapaluca, elementos de parques y jardines continúan con su ardua labor de mantener las áreas verdes limpias, sobre todo los desniveles que ayudan que la corriente de agua desemboque en las alcantarillas. Elidia Morales nos comenta sobre el desafortunado comportamiento de los ciudadanos, que continuamos sin respetar estas áreas. Pues ahorita está bien pesado porque como llovió, entonces sí viene la basura muy mojada y está súper pesadísimo. Hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde, sí. En todo lo que es Santa Bárbara. Ajá, sí, de 2 a 3, algo así. ¿Cuántas personas se están ayudándole? Pues ahorita somos la mosquera y yo, y tres compañeros que vienen allá atrás que también están limpiando de aquel lado. Estos trabajos son preventivos para temporada de lluvia. Con la limpieza de estos lugares, evitamos que las alcantarillas, los registros, se tapen ocasionando inundaciones, encharcamientos, que provocan el desgaste de la infraestructura carretera. Para tener una temporada de lluvia sin complicaciones, debemos trabajar en equipo. La ciudadanía debe de tener conciencia que tirar basura nos ocasiona problemas y contratiempos a todos. Desgraciadamente la gente, mientras más les echa uno la mano, limpia uno por un lado y les vuelve en la suciencia. Se ponían un poquito más de... Ahora sí que de escultura, porque no es que esta pena lo arreglaron y ya no había basura ni cascada. El gobierno local, a través de la dirección de Parques y Jardines, continúan con estas jornadas, que son para beneficio de todos los ciudadanos. Este programa de limpieza debe de ser valorado por todos, ya que de él depende la imagen del municipio, el bienestar de los ciudadanos y evitar la contaminación al medio ambiente y la salud de las personas. Para Canal 6 de Ixtapaluca, Julieta Mondragón.